¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a este bonito canal. ¡Ya va Dumaem! Pues bueno amigos, el día de hoy ya les traje el video de cómo desmanchar nuestros cristales de forma rápida y eficaz. Justamente me acaba de pasar que acabo de llevar la camioneta al autolavado. Me la lavaron bajo el sol y pues los cristales se mancharon súper feo. Ahorita les voy a enseñar que con la franela pues no se quitan esas manchas. Chequenlas amigos, pues realmente están súper impregnadas. Realmente pues quitan muchísima vista tanto en el día como en la noche. Como les comento, pues ahorita con la franela pues ya no se les quita. En el mercado hay infinidad de ácidos y productos que pues son súper buenos para desmanchar los cristales. Yo pues realmente no les voy a recomendar uno como tal. Únicamente pues yo les voy a comentar pues una técnica que uso que me sirve bastante. Realmente pues ustedes elijan el que más les agrade. Yo estaré usando este de esta marca. Algo que tienen en común estos productos es que pues tienes que estar tallando y tallando como casi, casi puliendo para que pues se les puedan quitar las gotas. Algunos dicen que pues con una pastelita se les quita, pero no es cierto. Tienes que estar re duro y duro. Realmente pues es una buena friega estar pues desmanchando nuestros cristales. Quien ya lo haya hecho sabe que pues realmente sí cuesta muchísimo trabajo. El fit que yo les voy a pasar es que pues vamos a estar ocupando una lijadora. Pues realmente no son muy caras. Realmente pues la pueden conseguir usada. Por ejemplo en Facebook se puede salir entre unos 300 y 400. Otra cosa que pues les recomiendo es que sea cuadrada, que no sea redonda. Entonces pues a la lijadora yo le adapto un cuadrito de microfibra. De esta manera es como la adapto. Y miren por esta razón es que les digo que busquen una cuadrada porque pues generalmente todos los cristales de los autos pues vienen así de que tienen formas cuadradas. Entonces por ejemplo con una que sea de forma redonda pues no va a abarcar lo que son las esquinas. Lo primero que van a hacer es limpiar bien su cristal. Después vamos a aplicar poquito ácido en las esquinas. Ok, pues entonces vamos a comenzar a trabajar. Vamos a tomar un cuadro pequeño y le vamos a estar dando varias pasadas, aproximadamente unas 5 pasadas con la máquina. Porque si no, de lo contrario sin máquina, tendrías que estar con la mano tallando unos 20 minutos para obtener un resultado positivo. Les recomiendo que tengan cuidado con el ácido ya que es algo fuerte. Si te caes sobre la piel, enjuaga con abundante agua y jabón. También tenga cuidado de no llenar las molduras y bota aguas del cristal porque pueden mancharse. Lo siguiente que vamos a hacer es retirar el ácido con un trapo húmedo y después secamos el cristal. Verificamos que el resultado haya sido el deseado. De lo contrario, si aún quedaron manchas, le podemos dar otra pasada repitiendo los mismos pasos. Del lado izquierdo es la parte donde ya desmanchamos el cristal y la parte derecha es la parte que aún sigue con manchas. Ahorita le voy a limpiar con un trapo por fuera para que vean que pues no hay truco, para que vean que con un trapo húmedo no se quita la lluvia ácida y ahorita pues vamos a proceder a limpiar todo el cristal completo. Ok, pues aquí ya están viendo el resultado. La verdad pues fue súper positivo, ya logramos desmanchar el cristal de la camioneta. Ya le dimos a todos porque estaban manchados. Ahorita se los voy a pues mostrar por fuera porque la verdad pues quedaron hasta brillosos. Aquí pues ya están viendo el resultado, pero la verdad es que ya están súper brillosos, súper bonitos. Espero que les haya servido mucho el video, espero que les haya gustado mucho y pues nos estamos viendo hasta la próxima.